Cuando sientas tristeza, que no puedas ganar Cuando hay un vacío, que no puedas llenar Te abrazaré, dejaré olvidar lo que te hizo sufrir No vas a caer, mientras que estés junto a mí Si siente un frío tu corazón, seré tu amigo, tu ilusión Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te amaré Mi amor ya estaré Por siempre a tu lado Nunca te dejaré No me dio mi amor Dejó ante Dios Nunca te voy a faltar Tu corazón Volverá a llorar Si sientes un frío tu corazón Por hacer para mí Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Sin tu amor En mi vida Mi vida No sé cómo podré yo vivir Si sientes un frío tu corazón 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 Como te voy a querer Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo sé Todo puede suceder Yo sé Nuestro amor va a vencer Pediré al cielo Tenerte aquí conmigo Tiraré al mar Flores y volverás No sé Flores y volverás Que siempre serás Mi tierno amor Siempre serás Mi tierno amor No sé No sé Del beso que yo Del beso que yo guardé Pediré al cielo Tenerte aquí conmigo Tenerte aquí conmigo Mi tierno amor Siempre serás Mi tierno amor Siempre serás Mi tierno amor Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah You're where we are Yeah, yeah Where are you Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Nada se compara a ti, desde que te conocí, te quiero a morir No hay excusas para mí, yo ya no puedo mentir, todo me gustó de ti Por tu risa y tu belleza El sol se acude, estoy pensando en su lugar, mi alegria Cada vez que un sueño está vaciando Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu Depois de 4 dias ele reviveu Parece que não há outro que possa fazer Aquilo que sou o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remota a minha feira A chama pelo nome Luta a minha estoura Que suscita os meus sonhos Restora a minha vida Me faz um milagre Que suscita o meu nome Que suscita os seus sonhos Luz Que suscita os seu o teu nome O meu nome Doce ¡Pero Punda Feliz! 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 ¡Pero Punda Feliz!